Y para que te vuelvas a enamorar Tres de la mañana, bocalos y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón, masoquista y sin fe Ya solo y no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis trazos que te extrañan a más Tu poder hoy se llena de sombras Mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así Estás aquí Más de media Nuestra casa discográfica Presenta a los cinco titanes Desde la doblena región de Chile Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón Aún siento tus manos Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime, amor, porque fue que todo acabó Y el sol hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis trazos que te extrañan a más Tu poder hoy se llenan de sombras Mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Te agradecemos a toda la gente Del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Peligrinos ¡Ven amor, ven amor, ven amor! Me dan ganas de gritar No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Tres de la mañana Boca luz y café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Me dan ganas de gritar Y todos nos llenan de gritar Arriba Porque continuamos Entregando música y amistad Al ritmo de quién? Te juro El pueblo Pechey Te juro Junto a Pelegrinos Lígamos Y ahora todas las mujeres solteras, mujeres solteras, mujeres prendidas ¡Rico Muerte! Y ahora sí, lo canta con sentimiento, ¡Angelino! Solo una noche, estuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de diosa, más linda y bella que una rosa Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro ¡Eso! A ver, y a ver ¡Y lo canta! ¡Sí, no le iba! Solo una noche, estuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Somos, y para ti Somos Y para ti, somos Junto a Peregrinos Y no te quedes sin bailar Porque tú escuchas Un día latina Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso que tú me ames no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de ser tiempo hacerte Llamas y me dices es tu día de suerte Y cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos de este fue un error Yo te amo, pero tú Buscas eso y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú Buscas eso y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Tú se arriba Dime si no es esto Lo que querías escuchar Peregrinos Y arriba Y arriba Y arriba Y las palmas arriba Sufre, sufre Pero se aprende Y así lo dice Y así lo canta John Rosales Hoy me despierto con el alma Echa pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete en silencio para no sentir tus pasos Vete despacio para no escuchar tu voz No te niego, no te niego No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti Y suena el mambo Hey, hey, sí Es de la fusión Dejo mi ranchera Con el mambo con Cántanos pincheira Cántanos peregrinos Quiero verlos Más prendidos Conmigo Sube mano arriba Sube la cerveza Lo importante Que te sale en la cabeza Sigue carreteando Te lo dice el chino Y ahora canta Mi amigo angelino Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? El centro y el sur de Chile Se juntan y se unen Para seguir haciendo bailar A todo Chile y el mundo ¿Al ritmo de quién? ¡Al golfe y llenas del sur! Junto a Hey, titanes Y eso se acaba Acá 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 Perriginos Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino y están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Pensando en ella Al final del camino te encontraré Y aceleré Y aceleré Pensando en ella Pensando en ella Pensando en ella Mi duda aumenta Me salgo de una curva Me salgo de una curva Sin darme cuenta La aguja marca La aguja marca Ciento cuarenta Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Y aceleré Llueve Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos Pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Me estoy quedando solo Sin gasolina Llueve Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos De sus ojeras Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve y está mojada Llueve y está mojada La carretera Es noche y en silencio De larga espera Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré Me vestiré Me llevaré Este silencio De tu respiración De tu amor Que se duerme Mirando a otro lado Aire fresco Aire fresco Quisiera Perder ¿Qué pasa por ti? ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres? Mujer Oye amor Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes Ya no hablas igual No caminas No piensas Igual Ya no eres tú La mujer que yo amaba Dime por ti Dime por qué Dime por qué Dime por qué Solo dime por qué Dime por qué Dime por qué Vacías las calles Despiertan conmigo Más que un gran amor Perdiste un amigo Las flores se secan Las cartas se queman Los besos se cambian Es diciembre en mi cama Sentada Llorado Tal vez demasiado Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres? Mujer Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes Ya no hablas igual No caminas No piensas igual Ya no eres tú La mujer que yo amaba Oye amor Tu conciencia no está Tu perfume Ni tu sinceridad Tu dulzura Tu reloj Ya no está Ya no eres tú La mujer que yo amaba Dime por qué Dime por qué Dime por qué Solo dime por qué 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 Ahora somos siete titanes Peregrinos Dime por qué Dime por qué No sé por qué Tiemblan mis manos Cada vez que hablamos Cuando nos miramos Si se para el tiempo Me cuesta respirar No sé si te ocurre No sé si te ocurre lo mismo Para ti es distinto Cuando nos besamos Por primera vez Por primera vez Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Te acercas y me das la mano Y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas Todo me da vueltas Es cuando despiertas Algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos No existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes Tú no me sueltes Tú no me sueltes Ámame Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Meregrinos Meregrinos El amor Iván Quiero palmas arriba, quiero palmas Palmas arriba, quiero palmas Palmas, 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 palmas ¡Esto! ¡Di nomás! Para que lo bailes Es una cautiva entero En Chile y el mundo Escucha mis palabras Desde acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Por en esa ráfaga si vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas sin olvidar Si te apetece mi odiar Caminas solo como un lobo Siempre alegre y sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolín Y te imaginas que ya está Con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Quieres del alma Si le dan Migajas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolín Cuando se acaba el amor No, 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 no Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no No, 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 no Es cumbia latina para seguir bailando Estos son peregrinos del amor Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido con cojones y está seca la represa Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento yo te tiro la mano pero Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento yo te tiro la mano pero Si alguien me pregunta que Como ha estado que vayan a tu cuenta bebé Y que revisten todo tu estado Porque no se ni una noticia de ti Pero en la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quede aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento yo te tiro la mano pero Y no hay remordimiento yo te tiro la mano pero Pa' que forzar algo que ya no está nena La luna media porque ya no está llena Si nos quisimos pero si no está no está Tú por allá que yo me voy por acá No hay resentimiento si nos vemos y quiere besarnos Si no nos damos la mano y como quiera bien quedamos Pa' que estar en guerra bebecita como espartano Si podemos ser felices no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido con cojones y está seca la represa Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorín colorado Yo te quise pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento yo te tiro la mano pero Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento yo te tiro la mano pero Ya lo nuestro se acabó Cabucó Terminó Se extinguió Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por mi querer Tú eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y me ofrezco Mi alma entrega sin pensar en mi futuro Sé deser por no perder tu amor He regalado a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta para llevarte a la luna Cuando sea como seas y deseas Ordinado un mar profundo Siento una velita en mi armario Luego regreso mi canción Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti mi amor Una velita A ver la vida Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 oh, oh Compo en ti toda mi fe Me arrodillo a tu mercer Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama bautizándome tus amas Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desampíaste a un león si me lo pides Me convierto en tu tercera, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como yo creo Eres sangre celestial, mi pan y vino Y en tu tiempo quiero morir Te entiendo una velita en mi armario luego de su corazón Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti mi amor Te entiendo una velita en mi armario Solo y por eso me abrazó Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos Yo ni diseñalé Usted necesita esto en su vida Acosté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Enfrente a la conveniencia olvidando su indolencia Ay, fue mi error Un complejo de Quijote Fui llevando este derroche en un mal A ver Y ante la ruleta rusa Mi rival que está en las putas Sí, sí aprovechó Y como ven Y como ven Y como ven Y un ángel con buena juición Me lancé a quien más ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus pichas y barajas no le fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Les presento Mi acorde Llora guitarra Llora Y como ven Y como ven Soy un ángel con buena juición Me lancé a quien más ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Perdí Sus pichas y barajas no le fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón De alegrinos De alegrinos De alegrinos De alegrinos Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Y estos son Pelegrinos De alegrinos De alegrinos Como, 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 como dice Solo cinco titanes De alegrinos Tres de la mañana Boca luz y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón Masoquista y sin fe Ya solo hoy no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño No sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan A más tu poder hoy se llenan De sombras mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Más de media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco titanes Desde la domina región de Chile Pelegrinos Se ha vuelto costumbre verte cada rincón Aún siento tus manos Sosteniendo este amor Dime amor Porque fue Que todo acabó Y el sol hoy no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño Lo sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan A más tu poder hoy se llenan De sombras mis días sin fe Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Te agradecemos A toda la gente Del norte, centro y sur De nuestro país Porque seguimos Entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Peligrinos ¡Ven amor! ¡Ven amor! ¡Ven amor! Me dan ganas de gritar No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Tres de la mañana Boca luz y café Fría madrugada Y aquí solo otra vez No aguanto más 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 ¡Tienes prendida! ¡Rico Muerte! Y ahora sí, lo canta con sentimiento, ¡Angelino! Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro Cuerpo de diosa, más linda y bella que una rosa Quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro ¡Solo una noche, te tuve solo una noche! Quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro ¡Y para ti! ¡Somos! Y no te quedes sin bailar, porque tu escucha un día latina Esta noche, por primera vez, no tengo tiempo para ti Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo, tú solo quieres mi cuerpo Y eso que tú me ames no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de ser de espacerte Llamas y me dices, es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos de estrés fue un error Yo te amo Yo te amo, pero tú Buscaste y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú Buscaste y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz ¡Todo se arriba! ¡Bien! Dime si no es esto, lo que querías escuchar Pelegrinos de la tele Y arriba de las pecheiras del sur Y las palmas arriba ¡Eh! 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 Sufre, sufre, pero se aprende Y así lo dice, y así lo canta ¡John Rosales! Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete en silencio para no sentir tus pasos Vete despacio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás Es que es para ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y suena el mambo Y suena el mambo Y suena el mambo No sé si no necesito Y suena el mambo Y suena el mambo Se juntan y se unen para seguir haciendo bailar a todo Chile y el mundo ¿Al ritmo de quién? ¡Al gol que llega hasta el fondo! Junto a... ¡Hey, Gilares! ¡Hey! ¡Pero, pero! ¡Y eso se acaba! ¡Acaba! 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 Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré Llueve y está mojada la carretera y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina, me estoy quedando solo sin gasolina Llueve y está mojada la carretera y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera, no sé si está con otro, si yo supiera Llueve y está mojada la carretera, es noche y en silencio de larga espera Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor que se duerme mirando a otro lado Ay, de fresco quisiera olvidarte, quisiera, ojalá demasiado Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por qué ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué Dime por qué Dime por qué Solo dime por qué Dime por qué Dime por qué Perdiste un amigo ¿Perdiste un amigo? Las flores se secan Las cartas se queman Los besos se cambian Estoy siempre en mi cama Sentada, has llorado Tal vez demasiado Unas horas conmigo otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por qui? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual, ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual, ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye amor, tu conciencia no está, tu perfume ni tu sinceridad Tu dulzura, tu reloj, ya no está, ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Solo dime por qué, dime por qué Dele amor, dele amor Ahora somos siete titanes, peregrinos, peregrinos, peregrinos. No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos Cuando nos miramos y se para el tiempo, me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo, para ti es distinto cuando nos besamos por primera vez Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Te acercas y me das la mano y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas todo me da vueltas Es cuando despiertas algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos No existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes, ámame Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti ¡Peregrino! ¡Peregrino! ¡El amor, Iván! Quiero palmas, arriba, quiero palmas ¡Palmas, palmas, 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 palmas ¡Esto! ¡Peregrino! 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 Para que lo bailes La vida pasa de largo La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Mora en esa ráfaga si vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas inútilas si te apetece ni odiar Caminas solo como un lobo Siempre alegre y sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca pará en la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables Si te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que ya está Con otro ahora Mientras te fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vende el alma si le dan Migajas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables Si te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!